Música Hoy me intento cantar y acceder A venir todo mi camino Hoy me intento cantar y acceder La canción es que voy a olvidarte Hoy te envío a ver su cumpleaños Hoy te harás su cumpleaños Te pedimos a cantar Que la paz es muy contenta Que la donas felicidad Hoy te harás su cumpleaños 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 Hoy en la noche se está terminando, hasta el día de la noche se está terminando. Hoy poniendo aquel Dalia que a la gara, han venido todos sus caminos. Hoy intento para acompañarte, la canción es que voy a gritar. Hoy por semillas de su margen, hoy te haré un montón de años. Hoy en la noche se está terminando, hasta el día de la noche se está terminando. Hoy en tu cumpleaños te venimos a cantar, que en la paz es muy contenta y en la felicidad. Hoy en tu cumpleaños te venimos a cantar, que en la paz es muy contenta y en la felicidad. Hoy en tu cumpleaños te venimos a cantar, que en la paz es muy contenta y en la felicidad. Hoy en tu cumpleaños te venimos a cantar, que en la paz es muy contenta y en la felicidad. Hoy en tu cumpleaños te venimos a cantar, que en la paz es muy contenta y en la felicidad. Hoy en tu cumpleaños te venimos a cantar, que en la paz es muy contenta y en la felicidad. ¡Gracias!